Muy buenos días, vamos a comenzar con este video tutorial acerca de lo que es el sistema SCAP, GA, que es el Sistema de Control y Automatización de Procesos de Gestión Ambiental. Vamos a hacer una recapitulación de algunos aspectos que ya fueron enseñados a cada departamento en su momento, pero vamos a refrescar mediante este tutorial para que ustedes puedan tener frescos los conocimientos y el funcionamiento del sistema. Para comenzar vamos a recordar la URL a la cual deben de acceder para poder tener acceso al sistema y es scat-medio-ga.ict-medio-gk.com Cuando ustedes accesen a esta URL se les va a mostrar esta pantalla de acceso al sistema en donde les pedirá que ustedes ingresen su usuario y su contraseña. Vamos a entrar con el usuario de la coordinación de ISO y vamos a darle SYNC. Al entrar al sistema ustedes van a poder visualizar lo que es la página de inicio del sistema en donde nos muestra la política ambiental y de igual forma también podemos tener acceso a lo que es el perfil de nuestro puesto. Si ustedes observan en esta parte de acá dice el ícono perfil de puesto y cabe mencionar que cuando hablamos de perfil de puesto usted va a poder ver o tener acceso al perfil de su puesto. Por ejemplo, si usted forma parte de lo que es el departamento de recursos humanos usted va a ver el perfil de recursos humanos específicamente en las funciones y características que usted desempeña en ese departamento. Entonces no busquemos perfiles de otros departamentos porque el sistema nos muestra nuestro perfil personalmente. También tenemos la opción de usuario, ¿verdad? El usuario que está logado en el sistema y la opción de cerrar sesión que está presente en todas las páginas del sistema en las cuales nosotros vamos a poder salirnos del sistema desde cualquier punto de navegación donde nos encontremos. Este video tutorial lo vamos a centrar en tres partes importantes y específicas que sería lo que es la parte de formularios, documentación y posteriormente estaremos haciendo el cambio de contraseña. Para comenzar vamos a irnos a formularios, consultas formularios para que nosotros podamos observar lo que es la creación y seguimiento de nuevos formularios dentro del sistema. El sistema ustedes pueden observar en su pantalla muestra lo que es el usuario logueado, los diagramas de proceso que es una parte muy importante que posteriormente estaremos explicando y también tenemos la opción de crear un nuevo registro. Ustedes observan, dice seleccione el registro a llenar y esta lista presenta los registros únicamente a los cuales usted tiene permisos para poder acceder. Entonces en esta parte nosotros no busquemos formularios o registros para crear de aquellas áreas que no nos competen, entonces solo nos van a aparecer los formularios de nuestras áreas. En este caso, como estoy con el usuario de la coordinación ISO, pues se puede ver todos los formularios a crear. Para crear un registro solo seleccionamos el que deseamos crear y le damos en nuevo. Posteriormente también tenemos la tabla de seguimiento de los registros creados. Como ustedes pueden observar, tenemos el número del registro, tenemos el estado. Una solicitud o un registro puede tener tres tipos de estado. El estado abierto, que es aquel estado en donde el formulario o el registro todavía está abierto y se le está dando seguimiento, se le está haciendo alguna tarea sobre ese registro, tenemos un registro que esté cerrado, que es aquel que se cerró manualmente. Ya como lo hemos explicado anteriormente en la capacitación que se le dio a cada uno, pueden haber dos tipos de cierre, el cierre manual y un cierre automático. Entonces, en este caso, el cerrado es aquel cierre que se hizo de forma manual y que no siguió todo el ciclo de lo que es un formulario. También tenemos lo que es el formulario completo, que el formulario completo es aquel en el cual el registro se hizo todo su ciclo o su flujo y se logró completar. Entonces, esto es la diferencia entre manual y completo. También tenemos, ¿verdad?, la simbología de estos tipos de estados que hay, que está el formulario abierto, que es el ícono verde, el formulario azul, que es el ícono que nos indica que un formulario está completo y también hay otro ícono de color rojo que nos indica que el registro fue cerrado manualmente. Para ese cierre manual, no todas las personas tienen acceso de poder cerrar un registro de forma manual. Solamente la coordinación ISO y alguno que otro usuario que se le ha podido brindar ese permiso. También tenemos lo que son estas banderitas, que estas banderitas son las que nos indican a nosotros los tiempos de resolución de los registros, encontrándose en tres tipos de colores. El color rojo es el que nos indica que el tiempo de resolución de un registro ya expiró. El color verde es aquel que nos indica que tenemos un periodo más largo o un tiempo de holgura para poder resolver ese registro. Y también se encuentra una bandera color amarillo, que es la que nos indica que ese registro deberá ser resuelto entre hoy o mañana. Entonces usted se preguntará, ¿cómo ordena la tabla los registros? En primer lugar, usted va a encontrar los de color rojo, que son los que tienen mayor prioridad para resolver porque ya están vencidos. En segundo lugar, vendrán los de color amarillo porque son aquellos registros que requieren atención entre el día en que estamos y el día siguiente. Y en tercer lugar, los de color verde, que son los que nos indican que tenemos más tiempo de holgura para poder resolverlos. De igual forma, tenemos esta otra columna en donde podemos filtrar los formularios. En nuestra tabla tenemos la descripción, tenemos los usuarios implicados o los usuarios creadores de los registros, tenemos la fecha de apertura, la fecha de cierre, la tarea actual. Este es un punto muy importante porque este es el corazón, si podríamos así decir, del sistema o es la forma en que el sistema funciona. Anteriormente se les explicó que el sistema funciona en base a procesos. Un proceso puede tener diferentes tareas y esas tareas pueden tener uno o más resultados. Entonces, esta tarea actual es la que me dice qué es lo que hay que hacer en ese registro. Y la columna de actuador es la que nos dice quién debe de hacer esa tarea. Entonces, en este caso me dice que este registro está en segunda revisión y que en quien debe resolver esa segunda revisión es Ari López. También tenemos la opción de visualizar el detalle del formulario. Vamos a entrar a esa opción y ustedes pueden tener una descripción general de los datos importantes o básicos de esa de registro. Los usuarios implicados, ustedes los pueden observar acá. Y también tenemos la opción de ver el registro y de editar ese registro. Algo muy importante es que usted no busque íconos de editar cuando la tarea en la cual está no es de llenado, no es de edición. Entonces, los íconos se van a ir habilitando o deshabilitando dentro del sistema dependiendo de la tarea en la cual usted se encuentre. Si, por ejemplo, la tarea en la cual está la solicitud, el registro, es de asignación a un usuario, usted no vaya a buscar este ícono de editar porque el ícono que se le va a habilitar es el ícono de asignación. Entonces, el sistema va jugando con eso, ¿verdad? Dependiendo de las tareas que va, él le va habilitando las opciones para que usted pueda proceder a realizar esas tareas. También tenemos en esta parte la bitácora que es la que nos indica la fecha y hora de la actividad que se realizó, qué fue lo que se hizo, quién lo hizo y si hay algún comentario por parte de los implicados. Entonces, esta es la parte de lo que es el detalle del registro. También tenemos otras opciones importantes, como lo es la impresión de un determinado registro. Ustedes pueden observar, podemos imprimir ese registro, podemos visualizar, ustedes observan. Cuando nosotros necesitemos algún registro para sacarle una impresión, pues el sistema nos facilita la opción de poder imprimirlo. También tenemos la opción de descargar ese registro, donde ustedes van a poder descargar los registros creados en sus ordenadores. Vamos a hacer aquí la prueba. Vamos a descargar el registro y ustedes van a visualizar que el registro está siendo descargado. También tenemos la opción de asignar, como ustedes visualizan acá. Y si ustedes observan, no todos tienen habilitados la opción de asignar. ¿Por qué será? Porque si nos vamos acá a la tarea actual, este registro tiene que estar en la tarea de asignación 2 de registro. Pero este otro registro me dice que está en la tarea de look llenado. Entonces, por tal razón, ustedes observan que no se les habilita el ícono de asignar. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy al ícono de asignar? ¿Cuáles son las opciones que ese ícono me presenta? El ícono de asignar es el que me permite asignar un formulario, un registro a determinadas personas, pudiendo asignarlo al mismo departamento, a mis colaboradores o a mis compañeros de departamento. Si ustedes observan, si nos vamos a colaborador del departamento, estamos dos personas, porque yo estoy ubicada, según el sistema, en el mismo departamento de la coordinación ISO. Y si nos vamos a seleccionar responsable de área, podemos observar que ya me muestra a nivel gerencial los gerentes que lideran, ¿verdad? O que están enfrente de un determinado departamento para que se les pueda asignar determinado registro. Entonces, eso es la parte de asignar. También hay un ícono muy importante y muy interesante que hay que ponerle mucho cuidado, que es este ícono. Ese ícono es el que me indica o es el que le da el rumbo al sistema. Si usted conoce bien sus procedimientos, cómo funcionan, cómo sus procedimientos se ven o se visualizan día a día, usted no va a tener ningún problema en el llenado de los registros ya automáticamente o en el sistema, porque es de la misma forma. Lo único que nosotros en el sistema vamos a orientarlo y a decirle por qué rumbo o por qué ruta el sistema se debe de ir. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que tomamos, me dice que la tarea actual es de loop llenado y que el resultado que puede tener esa tarea, vamos a desplegar la lista, me dice que puede ser de loop llenado nuevamente o de asignación de registro. Entonces ustedes pueden visualizar de que el sistema me proporciona los caminos por los cuales yo me puedo ir. Si yo le digo que es de llenado, el sistema me va a volver a poner el ícono de editar para que yo llene. Pero si le digo que es de asignación, el sistema me va a deshabilitar el ícono de editado y me va a habilitar el ícono de asignación para que yo pueda hacer la tarea correspondiente. Entonces nosotros mismos le indicamos al sistema que sigue. Pero para poder indicarle al sistema que sigue, nosotros tenemos que estar conscientes de cómo funciona un determinado procedimiento ya en el sistema de gestión ambiental, no en el sistema automatizado, sino que en el sistema de gestión ambiental. Y también está la opción de previsualizar registro para que nosotros podamos tener una visión del registro. En este caso, pues es un registro de prueba que está vacío. Nosotros podamos tener una visión de qué es lo que estamos aprobando o qué es lo que estamos resolviendo. También hay una opción muy importante en el sistema que es la de ver adjuntos. Esta opción es para que nosotros podamos agregar un adjunto a un registro que hemos creado. Por ejemplo, en el registro 4.2, que es el registro de capacitación, nosotros podemos imprimir el archivo que haya sido llenado dentro del sistema y podemos poner a nuestros colaboradores a que firmen el registro. Y de esta forma, pues nosotros podemos luego apuntar el comprobante de que las personas que fueron firmaron y que estuvieron presentes en la capacitación. Entonces es bastante fácil. Ustedes colocan su nombre del adjunto, seleccionan el archivo y le dan Subir. Y en esta tabla se les va a mostrar los archivos que ustedes han subido correspondientes a un determinado registro. Vamos a continuar. Y también tenemos una opción, como les mencionaba al comienzo del videotutorial, que tenemos dos tipos de cierres, el cierre automático y un cierre manual. Para hacer un cierre manual este es el ícono. No todas las personas lo tienen habilitados. Y, ¿verdad? Nosotros podemos observar la bitácora y podemos decidir cerrar un formulario. Que cerrar un formulario de forma manual son aquellas solicitudes que se llenaron en determinado momento, pero quizás no se les va a dar todo el flujo porque ya no aplica o porque el caso se cerró, ¿verdad? Pueden haber diferentes tipos de factores por los cuales la coordinación ISO en compañía de otras personas que de igual forma tienen el permiso puedan decidir hacer un cierre manual de un registro. Y para finalizar ya en las opciones de lo que es los formularios, también tenemos el ícono de agregar un comentario. Este nos permite a nosotros agregar un comentario a un registro que ya ha sido creado. En esta parte, pues, más que todo es tener cuidado de poner comentarios que vayan a enriquecer o que vayan a hacer una sugerencia, una solicitud, algo que nos pueda enriquecer en el formulario creado, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener cuidado de poner algo que en realidad aplique y que sea, pues, para el fortalecimiento de lo que se esté mencionando en determinado registro. Digamos que nosotros queremos crear, vamos a hacer un ejemplo, algo rápido para que ustedes puedan verlo, cómo funcionan los diagramas de procesos. Vamos a abrir este link y vamos a observar. Ustedes van a ir descubriendo qué es lo que tiene ese enlace de diagramas de procesos. Los diagramas de procesos son los procesos a los cuales pertenecen los registros. En este caso, nosotros vamos a hacer un registro 4.2, un registro que es un registro de capacitación y ustedes pueden entrar a cada una de las opciones y ustedes pueden visualizar cómo está compuesto un determinado registro, un determinado formulario. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con un formulario 4.2, que es un registro de capacitación. Vamos a darle nuevo. Y ustedes pueden observar acá que se les presenta el formulario. Vamos a poner capacitación o videotutorial, escape, GA, lugar, vamos a ponerle NACO Santa Bárbara, vamos a ver, empresa, Green Valley, Industrial Park, y la fecha. Vamos a colocar acá que le estamos dando la capacitación a Sari López y vamos a seleccionar todas las opciones que encontremos. Una vez creado el formulario, vamos a ponerle la hora de inicio, le voy a poner para efectos de prueba, 9 a.m. Vamos a ver, material entregado ninguno. Vamos a llenarlo. Hora de finalización, 10 a.m. Y nombre del instructor Fabiola Vallecillo. Una vez que tenemos llenado nuestro registro, le vamos a dar en Guardar datos. Algo muy importante es esta ventana de planificación que el sistema nos muestra. Esta ventana de planificación es la que nos permite a nosotros decir la fecha estimada de resolución. Hay que tener mucho cuidado porque de no poner fechas que excedan el tiempo en el cual un registro puede ser resuelto, pero también tener cuidado a no poner fechas que no tengan un periodo considerable de holgura para aquellos registros que dependen de diferentes circunstancias o de diferentes factores para que puedan ser resueltos. Entonces, esto sí hay que tener cuidado. Dependiendo de la fecha que yo le establezca aquí a un registro, dependiendo de eso, el sistema me lo va a ubicar dependiendo de los colores que les mencioné al inicio, con prioridad, con banderita amarilla, con banderita verde y cuando se bese, pues con bandera roja. Y la prioridad, pues de igual forma vamos a ponerle media. Si ustedes observan, yo le puse que el 15 de julio este registro tiene que estar resuelto. Vamos a darle a aceptar y vamos a visualizar el registro. Si ustedes observan como yo le puse que pronto, el 15 de julio, tiene que estar resuelto, el sistema me lo ubica con banderita amarilla y me dice que yo tengo dos días para poder resolver ese registro. Y si ustedes observan, me dice que este registro está en una segunda revisión. Entonces, vamos a irnos a lo que es ese formulario. Vamos a buscar el proceso de ese formulario para que ustedes puedan observar. Vamos a ver. Acá está. Entonces, si ustedes observan el registro, ya hicimos el llenado de nivel 1, que fue el primer llenado que hicimos. Luego, mi primer paso fue llenarlo. Luego, yo tengo una segunda revisión. Una segunda revisión me permite que yo pueda ir al registro. Voy a entrar acá. Yo pueda ir al registro y pueda editar el contenido. Ustedes observan que está habilitado. Entonces, yo entro y yo puedo editar el contenido que ese formulario tiene. Yo puedo quitarle o puedo ponerle. En este caso, vamos a poner acá de ejemplo, Nadia Dubó. Y vamos a agregarle algo al registro. Entonces, vamos a ponerle. Vamos a ver. Para hacer efectos de prueba. Aquí vamos a ver. Y vamos a agregar otro. Vamos a agregar Nelly Bush. Verdes. Y vamos a poner... Gerente de áreas verdes. Vamos a quitar esto. Gerente de áreas verdes. Ok. Una vez que ya hemos editado, es algo muy importante de que, dependiendo del proceso, usted no vaya a preguntarse o no vaya a decir, bueno, pero ¿por qué este proceso no me permite editar? Porque usted vaya a saber el proceso. Si su proceso tiene tareas, ese es el orden que el proceso va a seguir. ¿Qué se puede modificar? Pues, podríamos hacer un análisis en un futuro, pero el proceso según los análisis que se hicieron y según la experiencia y según los registros que han sido creados dentro del sistema de gestión ambiental, nos demostró que este es el flujo que lleva ese tipo de formulario. Entonces, acá estoy en segunda revisión. Si ustedes observan después de segunda revisión, yo tengo un registro completo. Cuando ustedes observen registro completo, quiere decir que el registro, al terminar yo esta tarea, tenemos que tener cuidado de que la información que nosotros vamos a colocar en este formulario sea la información última y la información verídica que va a quedar registrada en ese formulario. Entonces, vamos a colocar actualizar datos y me dice registro actualizado, exitosamente. Vamos a irnos ahora a buscar ese registro. Si ustedes observan, abajo de su tabla les va a mostrar los registros que ya han sido cerrados, que se han resuelto. Entonces, esa es la forma en que funciona el sistema. Entonces, si ustedes observan acá, aquí está el registro que se creó el 13 de julio. Y me dice que ese registro es leto. Si ustedes observan, ya el icono está en color azul, me dice que el formulario está completo. Ya no le aparecen banderas de alarma, ¿verdad? O alarmas de que tienen que resolverse. Y ya el registro, pues, se finalizó. Bueno, de esta forma podemos entrar a visualizar la impresión. Ustedes van a observar de qué. Aquí está lo que hemos llenado. Nazari López, Nadia de Dubón, Neri Bush. Entonces, esta es la forma de crear registro. Bastante fácil. Lo único es que ustedes tienen que saber cómo funcionan los procedimientos. Y, pues, para saber el flujo, que es el mismo que en los procedimientos, pues, venirse al diagrama de procesos para saber cuál es el siguiente paso que se debe de seguir en el sistema. Vamos a continuar con la parte de documentación. Bastante rápida y bastante general. La parte de documentación presenta diferentes íconos que no a todas las personas les van a aparecer, porque no todas las personas tienen los permisos que se requieren. Bien, si ustedes observan acá, podemos visualizar diferentes opciones del sistema. Ustedes van a poder tener uso de lo que es la bitácora del documento, que es qué es lo que se ha hecho en ese documento, quién lo aprobó, qué cambio fue el que se le hizo. Ya cuando sea una actualización, van a poder ver el documento. ¿Verdad? Ustedes van a poder visualizar en un registro. Van a poder subir, perdón, los que tengan los permisos adecuados van a poder subir y van a poder descargar. Entonces, ya ahorita lo otro que vamos a hacer es ya para nivel gerencial hacerles un ejemplo de cómo ustedes van a aprobar un registro. Que esto ya sería ya para nivel gerencial. Ya para los usuarios, ¿verdad? Que solamente nos dedicamos o nuestra función es visualizar un procedimiento para saber cómo actuar en una situación de la vida diaria. Solamente para ver ese registro, entramos a este ícono de verlo y ustedes van a ver el registro, su procedimiento. En esta opción, el sistema no les permite copiar el registro ni tampoco imprimirlo. Y más que todo, como compromiso de cada colaborador, pues sabemos de que eso no es posible dentro de los requerimientos de la norma y debemos de apegarnos a eso, a eso, ¿verdad? que se pide. Y pues ustedes van a poder tener o hacer uso, si quieren imprimir no les permite, y hacer uso de lo que es los procedimientos solamente para comprensión y para aplicación. Y para nivel gerencial vamos a hacer un ejemplo de forma rápida. Voy a crear un nuevo documento para que ustedes puedan observar cuál es la forma en que ustedes van a aprobar un documento. Nuevo documento de prueba. Esta parte de creación solamente la hace la coordinación ISO. Ustedes no se preocupen porque esta parte ya es por parte de la coordinación, pero lo voy a hacer para que ustedes puedan observar cómo se aprueba el registro. Este es un ejemplo. Vamos a seleccionar el tipo del documento, la versión, y vamos a seleccionar el archivo. Vamos a subir el registro, el escritorio. Vamos a ver, tengo un registro para poder subirlo de ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver este registro. Recordándoles que de igual forma, si tienen alguna duda, pues pueden hacer uso de lo que son los folders que están ubicados en las áreas, en donde ustedes pueden abocarse para poder solventar alguna interrogante, alguna duda que tengan. Al respecto del sistema. Si ustedes observan, ya subimos un documento que es este y miramos que la simbología me dice que el documento no está aprobado. A usted como usuario normal solamente le va a aparecer los documentos que están aprobados, que son los que salen con el sellito. Pero a las personas que puedan aprobar y que tengan los permisos para aprobar, les va a aparecer ambos, ¿verdad? Tanto aprobados como no aprobados. Entonces, en este caso, la coordinación ISO va a asignarle el registro, la del documento, el procedimiento, a un jefe de área. En este caso, vamos a hacer un ejemplo con el ingeniero Gustavo Raudales. Vamos a darle a asignar. E inmediatamente podemos observar de que a él lo liga, el sistema lo liga o lo amarra, a que tiene que aprobar este documento, este procedimiento. Entonces, yo estoy con un usuario de coordinación ISO. A mí no me deja entrar a aprobar ese documento. Solamente cuando entre Gustavo Raudales le va a permitir entrar con su usuario y aprobar el registro. Entonces, para efectos de prueba, vamos a salirnos de este usuario y vamos a entrar con el usuario del ingeniero Gustavo Raudales. Vamos a ver. Vamos a ver otra vez Raudales. Ah, sí, la cambié, la cambié. Entonces, ya no es esa. Entonces, vamos a entrar. Ok, entonces aquí ya estoy. Se observa Raudales. Estoy con el usuario de él. Entro a documentación y voy a proceder a aprobar ese documento. A mí sí ya me deja entrar y me dice, ok, voy a aprobarlo. Vamos a poner aquí, favor a aplicar en todos los departamentos. Los departamentos. Entonces, el sistema, aprobación exitosa. El sistema ya me deja registrado que Gustavo Raudales lo aprobó, cuáles fueron sus comentarios. Y ya pues como usuario normal solamente pues seguir, ¿verdad? Los cambios que se hayan hecho sobre un determinado procedimiento. Esto de la parte de documentación es bien fácil, solamente que nosotros podamos visualizar y poder guiarnos de lo que ya se ha trabajado. Entonces, es bastante práctico. Y para finalizar, vamos a irnos a cambiar la contraseña solamente para recordar. Y acá nosotros colocamos la contraseña anterior. Usted tiene que colocar su clave anterior de forma correcta. Entonces, yo voy a hacer aquí, colocar la clave anterior. Para la nueva clave le pide que debe de contener un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 10 caracteres. Entonces, usted tiene que cumplir con esos requerimientos para que el sistema le permita hacer un cambio. Vamos a entrar y en confirmar su contraseña tiene que confirmarla de igual forma como la escribió en el campo anterior, porque si no el sistema no lo va a dejar pasar. Entonces, ahorita le vamos a dar cambiar contraseña. Cambio realizado exitosamente. Y ya el sistema nos permite pues poder entrar con la nueva contraseña que se le dio. Bueno, vamos a salirnos del sistema y eso prácticamente sería lo más básico, lo más fundamental que ustedes deben de seguir para poder hacer el llenado y el seguimiento, la visualización de documentos. Recordándoles de que trabajemos todos juntos por este sistema. El sistema de gestión ambiental es nuestro, es de cada colaborador de Green Valley. Y pues, enfoquémonos en sacar adelante este proyecto. Si tienen alguna duda, el Departamento de Informática de Green Valley les va a estar apoyando con este proyecto. Informática de Green Valley pues va a estar dando el soporte técnico a cada uno de ustedes. Si tienen dudas, sugerencias, van a ser bien recibidas por parte de nosotros también para poder estarles dando seguimiento a lo que es el proyecto. Es un proyecto de todos. Trabajemos, enfoquémonos, procuremos que todo pues salga en buen término y que podamos ir avanzando en lo que es la mejora continua que al final es lo que estamos buscando. Cualquier cosa estamos a sus órdenes y estaremos pendientes. Estamos a sus órdenes. Pase un buen día cada uno de ustedes.